La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Hoy nos encontramos con nada más y nada menos que con Jorge Reiter, que es psicoanalista y docente de Argentina. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Autor del Edipo Gay, entero normatividad y psicoanálisis. Una palabra difícil de pronunciar. Es larga además, es larga, sí, sí. Yo te agradezco muchísimo que hayas abierto un espacio para estar acá con nosotros. He ido siguiendo un poco lo que has ido haciendo. Te cuento que este episodio va a salir para enero. Estamos inaugurando el año. Estamos inaugurando el año y bueno, ya estamos de alguna manera por cerrar esta primera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo y me parece genial que estés acá. Yo quería compartir varias cosas relacionadas con el trabajo que has venido haciendo últimamente y más específicamente detenernos un poco por el libro que publicaste. Casi terminando el 2018. Casi terminando el 2018. Por ahí el 22 de noviembre fue el lanzamiento del libro Edipo Gay bajo el sello de Letra Viva. Y fíjense que algunas palabras con las que Jorge presenta este libro y las voy a compartir con el público para que más o menos se vayan haciendo una idea de qué va y dice. Cuando inicié la investigación, que sin culminar aquí, se plasma en este libro, la pregunta era, ¿es el psicoanálisis heteronormativo? Distintas experiencias y lecturas me llevaban ineludiblemente a suponerlo. Pero al poco tiempo la pregunta cambió por otra. ¿Es el psicoanálisis inevitablemente heteronormativo? Este libro busca obstinadamente cómo desarticular el sesgo heteronormativo que hay en las teorizaciones del psicoanálisis para poder acoger verdaderamente a la diversidad de la vida erótica. Es un libro escrito enteramente desde el psicoanálisis y en beneficio del psicoanálisis que pretende repensar ciertos conceptos para aliviarlo desde un lastre esteronormativo que lo aleja de su espíritu más propio. Abro mi escucha hacia otros discursos, pero siempre pienso como psicoanalista. Esto es algo que menciona Jorge Reiter para presentar tu libro. Y quería como escuchar un poco qué te pasa mientras escuchas estas palabras que de alguna manera, por supuesto, fueron escritas mucho antes del lanzamiento, ¿no? Claro. Bueno, me pasa que las escucho y no me arrepiento de haberlas escrito. Y sigo pensando más o menos lo mismo, pero al mismo tiempo me doy cuenta que pasó el tiempo, digamos. O sea, sí, sí, como que estaba bien. Lo que pasa es que el día siguiente que publiqué el libro, que publiqué, no, que hice la presentación del libro, pero igual es casi simultáneo, porque el día de la presentación del libro, ese día recién tuve los ejemplares del libro, recién existieron materialmente, digamos, y circularon ese día. O sea, o sea, que estaba yo, el día de la presentación del libro, yo me desperté sin saber si iba a haber libros en la presentación del libro. O sea, era todo muy raro y estresante. Pero vos sabés que el día después me pasó, como pasa, viste, no sé si en este paso de organizar una fiesta muy grande que te lleva muchos meses por organizarla, y el día después te quedás rarísimo. Es como que, and what now, viste, ¿qué hago ahora? O sea, fue un estado como de, no sé cómo decirte, de, viste, cuando no sabes qué hacer, cuando no estás ahí, y lo que hice fue releer el libro. O sea, en ese día releguí todo el libro, porque era lo único que me salía a hacer, porque varias veces lo había, varias veces tuve miedo, que esto me parece que es muy común con todo el que escribe, ¿no? Muchas veces tuve miedo de, y si es todo un error, y si lo que escribí es un desastre, y si lo que escribí es estúpido, o está mal escrito. Pero bueno, por suerte, cada vez que lo releía, ratificaba, decía, no, está bien, está bien, o sea, estoy de acuerdo con lo que digo. Y bueno, y ese día también lo leí, porque ese día se potenció mucho la sensación, viste, que cuando la, 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 ¿cómo se llama?, la presentación tiene algo de acto, viste, en el sentido, de acto en el sentido fuerte de la palabra, ¿no?, en el sentido de algo irreversible, digamos. O sea, que ahí se me potenció mucho la sensación. Dije, no, no, mirá, si todo fue un error, y está, y el libro es un desastre, qué sé yo, y lo leí, qué sé yo. Bueno, me acordé, porque ahora, ahora te volví a escuchar, digamos, ahora volviendo a tu pregunta, y digo, no, sí, estoy, estoy de acuerdo con ese Jorge Reiter que escribió eso en ese momento. Y, y te diría que es como si me hubiese, diría, ah, fui astuto, porque me adelanté, digamos, tuve la, como se dice, la, la, la claridad de adelantarme a algo que suponía que podía llegar a pasar. Y que, y que, y que de hecho pasó, a veces cuando después yo he hecho, este, como se dice, presentaciones, aparece esta idea de que si yo lo que hago sería un ataque al psicoanálisis. Y, pero para nada, digamos, si yo, digamos, dejaría de ser psicoanalista, si me parece que es algo que hubiese que atacar al psicoanálisis. Ahora, lo que sí creo que, si lo queremos poner en esos términos bélicos, si lo que queremos decir que ataco es cierta, ni siquiera te diría, mirá, cierta lectura del psicoanálisis, porque, no, lo que me hace que yo ataco es la rigidez. Hay dos cosas que creo que ataco, la rigidez y el no, que están muy vinculadas, ¿eh? Porque la rigidez, no sé si dos o tres, tiene muchas maneras de decirlo, el no querer cambiar, el no querer escuchar, el querer, en un punto, de una manera totalmente contraria, a menos a mi modo de pensar, a lo que es, lo que yo hay en ese texto que vos leías, llamo lo que yo siento que es la esencia más propia, que hay algo ahí del no querer escuchar, y del no querer cambiar, de cuando el psicoanálisis tiende a volverse una teoría cerrada, un dogma, eso sí lo ataco, por lo menos lo señalo, hago una crítica, y digo que me parece que por esa vía, primero que generamos daño, lo cual es casi lo más importante, pero además diría que por esa vía, no sé si el psicoanálisis por esa vía muere, yo siempre prefiero usar otra, me parece que se transforma en una momia, o en un zombi, ¿viste? No muere, pero... En una estatua, en una estatua... Claro, ¿viste? La idea de zombi tiene, interesante eso que es un muerto vivo, o sea, sí, vive, pero está muerto al mismo tiempo. La estatua es algo directamente inerte, ¿no? Pero la momia en un punto también, lo que pasa es que la momia genera la fantasía esa, ¿viste? De la momia que se levanta y vuelve, ¿no? No, qué susto, imagínate. Sabes que estuve escuchando una conversación que tuviste, justamente para el momento del lanzamiento, te entrevistó Matías Tabil para el canal de Asociación Libre. Tal cual, sí. Y estuve viendo esa conversación, y una de las cosas que decías es que en realidad no se trata de tirar a la basura el complejo de dipo, ¿no? Ni tampoco al complejo de castración. Se trata de pensarlos dándole un espacio a otros aspectos de la subjetividad que quedaron silenciados. Y esto me gustaría de pronto quizás como abrirlo un poco, Jorge. ¿Cuáles son esos aspectos de la subjetividad que quedaron silenciados por el psicoanálisis y por qué consideras que no se trata de tirar a la basura el complejo de dipo ni el complejo de castración? Mira, esa pregunta toca puntos que son sumamente interesantes y puntos que tampoco yo tengo resueltos. Pues es muy difícil. Ahí entramos en cuestiones muy difíciles, incluso como pasa muchas veces, como la materia con la que nos manejamos es tan compleja, y a veces te hace muy complejo incluso el diálogo entre los psicoanálisis y los psicoanalistas, porque el psicoanálisis es una teoría tan compleja y una práctica tan compleja que según con qué marco referencial te estés manejando en ese momento, porque no todo el tiempo, es como tan complejo que siempre uno está agarrando parcialmente la teoría, y además hay que tener en cuenta que la teoría no es algo que cierra una totalidad sin falla. Primero, vamos a ubicar a la gente que por ahí no está tan al tanto del libro o de lo que yo digo. ¿Por qué estamos hablando del complejo de dipo? Porque la hipótesis, una de las principales del libro es, no diríamos que el psicoanálisis, yo no diría que el psicoanálisis es heteronormativo, pero tampoco diría que no lo es. O sea, digo, hay elementos dentro de la teoría psicoanalítica, lo cual es todo un problema decirla, porque como dijimos hay varios psicoanálisis, pero dentro de lo que yo, dentro de muchos psicoanálisis, y sobre todo, y eso es importante, dentro del psicoanálisis que yo llamo hegemónico, digamos, con lo cual lo que más me interesa es, bueno, yo ahí desconozco un poco la situación en Chile, no la sé, pero acá es el que forma gente en la facultad, que tiene elementos que son, o es muy fácil que vayan hacia lo heteronormativo, que digamos de paso, en beneficio también de la gente que escucha el podcast, que heteronormativo quiere decir que privilegian una sexualidad, que es la heterosexualidad, la naturalizan, o la vuelven, digamos, la única legítima, en detrimento de todas las otras formas de la sexualidad. O sea, digamos, la sexualidad, eso lo vas a ver en muchos textos psicoanalíticos, es algo que ocurre entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Cuando la realidad es que, no solamente que no siempre ocurre entre hombre y mujer, sino que habría que, hombre y mujer, como muchas veces se dice, pero no es tan coherente después el discurso, bueno, son significantes, que hay que ver, digamos, que mutan de sentido y que no significan para todos lo mismo, y qué sé yo. Entonces, lo que yo ahí decía, al punto que uno de los que arribo en el libro es, bueno, si hay un dispositivo dentro del psicoanálisis que produce ese efecto heteronormativo, y ahí viene, entonces, ahora sí me acerco a responder tu pregunta, es cómo está pensada la articulación del complejo de dipo con el complejo de castración, ¿sí? Que te lo resumo, te lo resumo mucho, pero, digamos, pero no, pero realmente, digamos, de una manera que toca un punto que está presente en las muchas teorizaciones, porque además esto es algo que sucede, digamos, un analista, digamos, en el campo del psicoanálisis, no se opera con una sola teorización, digamos, no hay una coherencia absoluta, pero está esta idea de que, ¿cómo sería? Digamos, que si no, que cuando no se pone en juego, a nivel del goce, la diferencia sexual anatómica, o sea, si alguien que tiene pene no desea tener sexo, alguien que tiene vagina, y viceversa, es porque está renegada esa diferencia, o sea, alguien no querría saber de esa diferencia, que es una idea, como todavía puede tener su interés, tiene su capacidad explicativa, pero eso no quiere decir que sea verdadera, o sea, que algo sea verosímil no implica que sea verdadero, y tiene, digamos, yo te diría, ¿de qué forma podríamos decir qué cosa haría esa idea, en mi opinión, potente y eficaz, y en algún punto, me falta la palabra, pero algo así como verdadera, suponete que tenemos en análisis a un muchacho gay, y entonces el análisis llevara a que de golpe, claro, se levanta esa especie de horror a la castración, y ahí el muchacho descubre que en realidad, ah, no, sí, en realidad era toda una defensa, me encantan las chicas, bueno, si eso sucediera, bueno, primero que pasaría una cosa muy triste, que el mundo, en un mundo ideal, así donde todo el mundo se analizaran, se quedaría sin gente gay, lo cual para mí sería una pérdida, no sería una ganancia para el mundo, pero no sucede, además, fundamentalmente, eso no sucede, digamos, la gente no es que de golpe descubre que en realidad, la verdad última es que, porque el problema de esa idea, de esa articulación de complejo de hipo y complejo de castración, es, todos somos heterosexuales, algunos, digamos, y algunos nos defendemos contra esa heterosexualidad que estaría siempre en el fondo, porque esa es la verdadera aceptación de la castración, y vos debés saber, ¿no?, que en nuestro medio aceptar la castración es como, no sé cómo decirte, como la escarapela de sujeto realizado, no sé, algo así. Exacto, exacto. A propósito de esto que decías, porque justamente, y me gusta mucho que de pronto te detengas en algunos conceptos, porque justamente este es un podcast que no necesariamente escuchan personas que son del campo, sí, no necesariamente lo siguen personas que son psicólogos, Claro, por eso trataba de ser más explícito, sí. Y me gusta muchísimo eso, porque bueno, justamente como para considerar el resto de la audiencia, ¿no?, a propósito, digamos, de la diversidad, y también de pronto, Jorge, escuchar un poquito la opinión, ¿no?, que tienes acerca de lo que es el concepto del género como algo fluido, también, ¿no?, como una categoría fluida y relacional, porque claro, evidentemente, cuando decías esto de la heteronormatividad, también, claro, de alguna manera lo que está detrás es una concepción prácticamente casi que esencialista, ¿no?, de la sexualidad, ¿no?, de qué tiene que ser de esta manera, y si te desvías de allí, evidentemente hay una cuestión quizás más psicopatológica, ¿no?, de fondo, y esto es un poco el cuestionamiento, ¿no?, pero por ahí, quizás a propósito de lo que mencionabas, ¿no?, de que el varón que de pronto quizás de la noche a la mañana, ¿no?, se sienta atraído por mujeres habiendo sido gay, ¿no?, pensaba un poco en qué lugar, ¿no?, tiene de pronto en esto el tema de la categoría del género como una categoría fluida y relacional, justamente pensando en las posibles transiciones, ¿no?, que pueden haber, bueno, pensando que la sexualidad no es algo que se clausura, ¿no?, es algo que está constantemente moviéndose, es algo dinámico. Bueno, lo primero que diría respecto a la pregunta que vos hacés, y me parece que es el punto, el lugar en el que yo me quiero parar, es, estamos aprendiendo no sabemos, no tenemos que saber, no tenemos que los psicoanalistas saber todo, por suerte, no sabemos muchísimas cosas, y estamos junto con el resto de, por lo menos, no sé, no creo que toda la humanidad, pero una parte de la humanidad, justamente, son categorías que se están reformulando permanentemente, pero claro, yo lo que, a ver, es una pregunta muy amplia, la voy a agarrar por acá, sí creo que en mucho del pensamiento y de la literatura psicoanalítica, no están problematizadas los lugares, o sea, hombre y mujer no parecen ser categorías, parecen ser hechos naturales, y no, esto que trae la idea de género, que es que el género es una construcción, una construcción que tiene una relación, digamos, con, con, obviamente, con, como cada cultura define, o sea, hay metida un montón de cosas, o sea, como cada cultura, digamos, define, ves, lo hace algo muy cerrado, va definiendo, qué sé yo, son las mismas, es lo mismo mujer, vamos a decir, en Chile, en 1900, ponerle, 2021, esto va a salir en enero, en 2021, qué mujer en Chile, en, no sé, pongamos 1920, no sé cuándo empezó a votar la mujer en Chile, supongo que en 1920 no votaba, por decir una cosa muy evidente, es lo mismo, o sea, es lo mismo ser mujer después de los movimientos que hubo el año pasado en Chile, o va mutando, cómo es, digamos, qué quiere decir ser mujer, qué quiere decir ser hombre, lo mismo que en algún momento puede ser valorado como un rasgo de masculinidad, no sé si a vos te pasa, pero ya a veces, bueno, todavía no te puede pasar porque sos demasiado joven, pero ya a veces me pasa de ver películas que vi de joven que me parecían, no sé, o sea, me parecían, ah, está todo bien, ahora las veo y digo, ay, el machismo en esta película es insoportable, pero en ese momento para mí no eran machistas esas películas, eran películas de gente, o sea, que pasaban cosas, digo, va cambiando la mirada, lo que en algún momento, digamos, no hacía ruido, después hace ruido, me parece que sí, que del psicoanálisis tenemos que escuchar eso porque la gente que viene a consultarnos, es gente que, digamos, que como todo sujeto es histórico, como todo sujeto, digamos, va mutando su lugar en las relaciones de poder y me parece que para escuchar, digamos, está bueno escuchar y además también hay algo ahí donde sí interviene tanto, mira, la ética, el deseo y la política es cómo nos vamos a posicionar respecto de eso, o sea, según cómo pensemos que es ser mujer o que es ser hombre, digo, cuando pensemos, no digo que fijemos y lo definamos nosotros, pero que estemos justos, al contrario, que estemos abiertos a pensar que es algo a repensar todo el tiempo, podemos tener una escucha mucho más abierta o podemos hacer como sucede en algunos psicoanálisis, no en todos obviamente, que es volverse un dispositivo muy conservador, ¿no? Un dispositivo de que cada uno vuelva a roles tradicionales. Digo, esto es muy complejo, también me pasó hace un tiempo, fue súper interesante, cosa impensable, absolutamente impensable, hace, no sé, hace muchos años, me pasó a tener una chica que viene a analizarse y que de golpe tiene un sentimiento de culpa muy fuerte por desear ser ama de casa, porque para ella era, digamos, por todos sus ideales era totalmente transgresivo querer ser ama de casa, o sea, o digamos, cuando, digamos, que se aparece esta idea de, porque viste que hay un problema, este es un problema que habrá que lidiar siempre, todo, absolutamente todo, se puede volver un ideal y todo se puede volver un mandato, ¿no? Entonces podemos pasar de, y de hecho se pasa, ¿no? De, una mujer no tiene que ser necesariamente madre, podemos pasar a que una mujer casi se sienta culpable por un deseo de maternidad, porque ahora se puede, viste, los ideales se pueden invertir y ahora entonces el ideal puede ser la no maternidad. Bueno, un poco, o sea, no sé, como la pregunta tuya es muy amplia, muy amplia, no sé si la estoy respondiendo. Ahí vos, ¿cómo entendés? Porque viste, otra vez tenemos un tema de palabras, género fluido, te referís a personas que no quieren, digamos, encuadrarse en ningún género, gente, por ejemplo, no binaria, o gente que, digamos, que plantea que, bueno, hoy me puedo sentir varón y mañana me puedo sentir mujer, ponele, o te referís a la fluidez que, con que se pueden ir definiendo, las categorías, porque son dos cosas, digamos, no es exactamente lo mismo. O sea, de lo que iba entendiendo a propósito de lo que iba estudiando está más relacionado con lo primero que decías, ¿no? Como de pronto quizás a propósito justamente del encuentro, ¿no? A propósito de lo que sucede en el mundo vincular pueden o no quizás desplegarse nuevos posicionamientos, ¿no? Respecto de la sexualidad, ¿no? Y que desde allí, obviamente, se pueda transitar, digamos, por distintos lugares, ¿no? Obviamente, esto no es algo, digamos, que para no caer en caricaturas, que suene como que un día pasa una cosa y otro día pasa otra, es algo que puede suceder eventualmente a propósito justamente del devenir, ¿no? Claro. A propósito de lo que va pasando, digamos, con la historia de este sujeto y a propósito también de lo que va pasando en el encuentro, pero algo tiene que darse, ¿no? Entre, digamos, el encuentro tiene que de alguna manera gatillar algo del mundo del circuito pulsional también, o sea, tiene que haber algo de satisfacción pulsional allí porque por más encuentro que sea satisfactorio, ¿no? O placentero en ese minuto, algo de la pulsión tiene que caer allí como para que se pueda generar allí un movimiento, ¿no? Algo más dinámico, ¿no? Y por eso entender el género como una categoría que es fluida, ¿no? Y relacional desde ese punto de vista, ¿no? Como que puede modificarse a partir de lo que pasa como en el encuentro con el otro. Claro. Bueno, fíjate que no sé si respondo o voy al meollo o tal vez no haya un meollo, haya muchas maneras de encarar la pregunta, ¿no? Pero hay algo que hay que decir la verdad que forma parte del saber del psicoanálisis aunque no aparezca la palabra género, pero está así, creo que está claro en la teoría psicoanalítica y sí, pienso que, pienso del mismo modo, que si bien tienen relaciones, no son lo mismo género y sexualidad. Digo, son, digamos, es como un rompaz, un rompecabezas, digamos, la, digamos, el género que tal vez lo podés ubicar dentro del psicoanalisis no es que sea exactamente, pero tiene que ver con cuáles son tus puntos de identificación, guarda una relación totalmente contingente con cómo se estructura tu deseo y cómo se estructura tu lugar en los fantasmas eróticos. Eso sí forma claramente parte del saber del psicoanálisis, aunque a veces por estos elementos heteronormativos que te decía, después se terminan forzando determinadas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te digo, se terminan forzando, te voy a dar un ejemplo bien claro de cómo, por ejemplo, me acuerdo yo hace muchísimos años, pero muchísimos años, tenía una psicoanalista con la que supervisaba, una psicoanalista muy conocida de Buenos Aires, muy, digamos, muy buena psicoanalista, muy prestigiosa, porque no es que yo estoy diciendo que no sean buenos psicoanalistas, ¿eh? Digo que hay algunos puntos que hay que revisar, no digo que está todo mal. Entonces, no sé, no recuerdo cómo, digamos, estábamos supervisando a algún paciente mío, pero ella me empieza a contar de un paciente de ella que era gay, ¿sí? Esto hace tanto tiempo que, digamos, yo no había pensado absolutamente ninguna de las ideas que están en el libro, yo me estaba tratando de formar como un psicoanalista de esa época, digamos, y ella me dice esto, igual, aún así, me hizo ruido en su momento, ¿no? Porque me cuenta este paciente gay y me dice, bueno, no sé si son exactamente las mismas palabras, pero la idea era esta, no logré que sea heterosexual, ahí ya estaba la traumatividad de la psicoanálisis, pero fíjate lo que agrega, es muy fuerte, dice, pero al menos logré que sea activo. O sea, ahí es, digamos, dentro de la erótica gay, digamos, pegar el rol de género con el rol sexual, o sea, como que sería un logro ser activo, o sea, es reproducir absolutamente todos los prejuicios que hay sobre la, que hay incluso en el colectivo gay, o sea, no son prejuicios, digamos, que no existan también en el colectivo gay, ¿no? El prejuicio de que siempre lo femenino es peor que lo masculino. Claro. Prejuicio que no sé si se erradicará en algún momento, no tengo ni idea. Ahora, a propósito de esto que decías del mundo gay, y bueno, quizás, no sé si en contraposición o en contraste con el mundo hétero, ¿cuáles son los contrastes, ¿no? Que pudiésemos encontrar entre un mundo y otro, ¿no? Porque efectivamente, pensando mucho en las cosas que has ido escribiendo, ¿no? Y en la manera que tuviste de presentar este libro de hipogay, muchas cosas del mundo gay han estado silenciadas, o han quedado silenciadas, pero esto del silencio lo relaciono también mucho con ciertas épocas, ¿no? Como con ciertos momentos, ¿no? Pienso que una cosa era el mundo gay a propósito de que traes la idea de lo epocal, ¿no? Una cosa era el mundo gay en los 80, ¿no? Otra cosa era el mundo gay en los 90, luego en el 2000, luego en el 2020, ¿no? De alguna manera también se ha visto remesido también por los movimientos feministas, ¿no? De alguna manera. Entonces, han habido como cambios, ¿no? Como transformaciones y quería como preguntarte un poquito quizás, bueno, parte por donde tú quieras, pero podríamos ver dos puntos, ¿no? Por un lado, cómo ha ido cambiando, ¿no? El mundo gay en las últimas décadas, ¿no? Y también, si es que hay algún punto, si es que observas, ¿no? Algún contraste en el mundo gay y en el mundo hétero, pero en relación al tema del amor, por ejemplo, en relación al tema de la intimidad, en la manera de, por ejemplo, bueno, de establecerse en pareja, ¿no? ¿Qué de específico hay allí, ¿no? Si es que hay algo específico o simplemente, digamos, los temas son completamente transversales, ¿no? Tanto en el mundo hétero como en el mundo gay. Es un tema muy complejo, digamos, tengo muchísimo para pensar todavía y para aprender, pero yo no creo, creo que hay especificidades, ¿no? Porque justamente la heteronorma que rige, digamos, la heteronorma que yo me pregunto si está en el psicoanálisis no es que es un tema de psicoanálisis, obviamente es un tema, digamos, de las relaciones de poder, que ese es un concepto que yo tomo de Foucault, obviamente, como todo el mundo, después lo uso a mi manera y no sé si Foucault estaría de acuerdo con lo que yo digo, posiblemente no, pero como, con lo que yo hago con su concepto, pero mi inspiración fue su manera de plantear las relaciones de poder, ya genera una simetría, digamos, te diría absoluta, o sea, digamos, arrancar en la vida como gay te hace arrancar desde un lugar absolutamente distinto. Lo que vos dijiste con toda razón, digamos, como haciendo esta secuencia histórica, no es lo mismo los 80, los 90, que el 2000, que el 2020, ¿qué nos muestra? Algo sobre lo cual yo insisto en el libro porque me parece que es muy importante, que me parece muy importante y que en el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis que yo más conozco porque es mi parroquia, digamos, que es el lacaniano, no está suficientemente resaltado, que es que los sujetos somos sujetos históricos, o sea, y no es lo mismo, qué sé yo, mira, si yo, cuando hubiese, cuando tendría, ponerle, no sé, cuando arranca la vida erótica, no sé, tipo, la vida erótica más consciente, no me refiero a la sexualidad infantil, ¿no? Si lo hubiese tenido internet, digo, algo que es histórico, que aparece en determinado momento y que genera, bueno, vamos a la palabra de tu podcast, genera otra manera de vincularse, mi vida hubiese sido absolutamente otra, porque hubiese puesto una palabra que me hubiese abierto un mundo que para mí está absolutamente cerrado, quiero decir que, bueno, yo creo que internet, como toda cosa, digamos, todo puede tener efectos negativos, pero para las colectividades no heteroconformes, ha sido una bendición increíble, después eso genera sus propios problemas, no existe nada que no genere sus propios problemas, pero no, no, digamos, seguramente hay diferencias enormes, vos pensá que, primero, estos cambios que vos decís son en algunos pocos lugares del mundo, porque ni siquiera te diría, creo que es falso decir que es en Occidente, porque andate a una ciudad chica de Chile y vas a ver que la gente gay ni hablar la gente trans no la pasa bien, y no tiene la libertad que por ahí tiene en Santiago, seguramente no, y no tiene lugares específicos a donde ir, entonces ya todo eso, digamos, arma posibilidades vinculares totalmente distintas, es decir, cuando yo era adolescente o muy joven acá en Argentina, la única, casi en los únicos lugares de encuentros gay eran baños, estaciones de tren o de algunos lugares, o sea, unos lugares sumamente abyectos o fiestas sumamente clandestinas a las que si no estabas en cierto circuito no había manera de acceder, pero además implica, digamos, que tus vínculos están siempre bajo hostigamiento y eso tiene un costo que yo creo que está por, digamos, tal vez está investigado, yo no sé, pero creo que no está investigado desde el psicoanálisis, ¿no? El costo que tienen los vínculos la heteronorma que afortunadamente, como bien dijiste vos, gracias a las diversidades pero también gracias al feminismo o mejor dicho, en primera instancia, gracias al feminismo y sobre eso pudo haber un lugar para las diversidades, digamos, existe la posibilidad de que estemos teniendo este diálogo que no hubiese existido hace, no sé cuánto, pero hace 30 años no hubiese existido esta posibilidad. Pero no está garantizada que exista dentro de 10 años o dentro de 20, no te creas, o sea, el equilibrio es muy, 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 como se dice, muy, muy sutil, digamos, hubo otros momentos en la historia de la humanidad de más libertad de las diversidades que se clausuraron, o sea que nadie garantiza que no se clausure de nuevo. Digo, yo ahora, por una de las cosas hermosas que me trajo la publicación del libro es que, digamos, me contacté con gente de muchos lugares de Argentina del mundo e insisto, la gente gay en los lugares chicos de Argentina la sigue pasando muy mal y sigue teniendo una libertad sumamente restringida y eso obviamente condiciona la vida amorosa, obviamente hace que tu vida amorosa, bueno, y en el caso de esto que te decía de hacer los lugares de encuentro clandestinos y ser, y por lo tanto se vuelven lugares de encuentros sexuales, eso hizo de la comunidad gay, al menos la comunidad gay, la lesbiana creo que es distinta en ese sentido porque tiene otra lógica, una comunidad muy sexual, donde digamos el tipo de vínculo está más acentuado lo sexual que lo amoroso, pero no es una cuestión de, creo yo que no es una cuestión, y esto es parte de lo que yo quiero transmitir en el libro, no es una especie de cuestión de la psicología del gay, sino que si las relaciones de poder establecen que el lugar es ese, es clandestino, y eso cambió un poco pero no cambió tanto, digamos, no estamos en un mundo en el cual yo, en cualquier espacio público, siendo varón, pueda encarar a un varón sin generarme un problema, o sea, no tiene, eso fue súper interesante, tuve una charla con dos amigos cordobeses, dos pibes jóvenes de la universidad que son muy divinos, uno gay y otro hétero, ¿no? Y en ese momento el hétero dijo algo, como que tuvo, viste, se dio cuenta de algo, pero yo también me di cuenta mucho más en ese momento, dijo, ah, claro, todo el mundo es un lugar de levante para mí, por eso estábamos hablando con el otro pibio de los lugares de levante gay, claro, pero hay lugares de levante gay, para el que no es gay todo el mundo es un lugar de levante, y eso también marca una diferencia, entonces, obviamente se arma otro tipo de vínculo, pero como es un tipo de vínculo que estás, todavía, está todo el tiempo sometido a hostilidad, te diría que los efectos de esa hostilidad que hay que investigar, es una de las cosas que me encantaría ir avanzando, y en general los efectos de la violencia no están buenos, el otro día, por ejemplo, veía una serie en Netflix, donde había esta escena que me hizo pensar, no puede ser una escena totalmente verosímil, va un pibe gay a la casa de los padres, va con su novio del momento, pero antes de llegar lo deja en la esquina porque le dice, no, no te puedo llevar a mi casa porque yo no les dije a mis padres, no hice mi salida de clóset con mis padres, bueno, situaciones que, de las cuales, tomé lo de la serie porque la vi el otro día, digamos, la he escuchado infinidad de veces, pero me parece que ahí lo que hay para pensar a nivel vincular, que es la línea que yo estaba tratando de abrir en mi cabeza, es, porque uno podría poner el acento ahí en esta relación de la familia, la compleja relación que tiene la institución familia con la diversidad sexual, pero, pero lo que yo he escuchado muchas veces, digamos, ya, no solo en el ejemplo de la película, de hecho, en la película no aparecía esto, es que esa, eso, te dejo acá porque no te puedo llevar a ver a mis padres, termina deteriorando el vínculo en la pareja, eso hace que la pareja, eso resiente la pareja, no es que afecta solo la relación de ese pibe con sus padres, sino que afecta su vínculo amoroso porque el otro se siente desplazado, ¿no? Siente, ah, no me querés llevar, no me incluís en tu vida familiar y el otro no lo incluye porque, digamos, porque hay, porque siente algo tan violento o no se anima, digamos, pero no se anima no porque no sabemos qué le pasó, no se anima porque la familia suele ser un, suele ser un transmisor de la heteronorma, entonces no se anima porque hay razones para las que no se anima, y eso, viste, va a afectar todos los vínculos, claro, un pibe gay que es hostigado en el secundario por sus compañeros, ¿no? que está todo el tiempo hostigado, digamos, ya, digamos, su vínculo libidinal con el grupo, digamos, se deteriora, obviamente. Claro, cambia. Ahora, pensando en la subjetividad, obviamente, sin ánimos de que pensemos en un universal, ¿no? Porque no se trata de volver homogéneo esto, ¿no? Y de pensar el mundo gay como si fuese una cosa compacta, una masa compacta. Que no lo es, obviamente. Que no lo es, obviamente, pero sí pensar un poquito en las repercusiones que esto tiene, digamos, en la subjetividad, ¿no? A propósito de esto que estás mencionando, ¿no? De las dificultades que se generan luego a nivel vincular, ¿no? A nivel de la intimidad, en el vínculo amoroso específicamente, y claro, lo que pasa con la subjetividad de estos sujetos, ¿no? A propósito, digamos, de eso, ¿no? Que estabas mencionando, ¿no? Hay un texto de Leo Bersan, es un teórico súper interesante literario, pero también se ocupa de la teoría de lo que en inglés se llama Lesbian and Gay Studies, y aquí era un texto que me voló la cabeza cuando lo leí, me encantó porque él reivindica la promiscuidad gay, ¿viste? Que realmente es algo criticado. Y yo te decía, una de las consecuencias es esa, el tipo de relaciones es, lo que pasa es que promiscuo es una manera, es una palabra que tiene una connotación peyorativa, obviamente, que creo que Bersan en ese texto la quiere dar vuelta y decir, sí, claro, son promiscuos, arma otro modo relacional donde, digamos, los vínculos no son tan fijos, pensá que en general ahora, ahora recién, pero en tiempos históricos, hace dos minutos, que empieza a haber gays que piensan en adoptar hijos, pero el tema de la paternidad, maternidad durante siglos no fue un tema para las relaciones gays, entonces todo eso arma, y no fue, digamos, un tema porque ni existía el horizonte de la posibilidad de pensarlo, no insisto por un rasgo psicológico de esas personas, sino porque no era pensable, digamos, hay que ver, digamos, las relaciones de poder, estas relaciones de poder, digamos, de, ¿a qué me refiero otra vez para los, para la gente que no esté tan en tema con relaciones de poder? ¿Puedo salir de la mano con mi novio por la calle sin que me caguen a trompadas o no? Eso, por ejemplo, relaciones de poder. ¿Puedo decir cuando estoy en secundario me gusta ese chico o si lo digo voy a ser objeto de agresiones y voy a ser silenciado? ¿Puedo, si soy trans, salir a la calle vestido de la identidad de la cual yo me siento o eso me va a traer problemas con la policía o me van a cagar a trompadas? Esas son las relaciones de poder. Y eso obviamente toca puntos muy sensibles porque toca modos de amar, modos de gozar. Digo, cuando yo no puedo decir en el colegio me gusta ese chico ya me empiezo a callar y me empiezo a callar y ya hasta yo mismo puede ser que sepa menos lo que me gusta porque además lo único que sé es que me tengo que callar la boca y eso, bueno, ahí es donde las relaciones de poder van moldeando las subjetividades. Claro, y fíjate que todo esto que comenta Jorge para los que nos están escuchando, bueno, son cuestiones muy importantes, bueno, en principio por supuesto para la humanidad en general, ¿no? Pero hablando en particular para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? A la psicología clínica, al psicoanálisis, a la psicoterapia, bueno, es muy importante de pronto repensar justamente la teoría, ¿no? desde dónde escuchamos, ¿no? A los pacientes porque fíjense que Jorge en esta entrevista que escuché con Matías decía que el psicoanálisis partió queriendo explicar las sexualidades que hoy llamamos disidencias sexuales, ¿no? Que partió más bien como al revés y no pensando cómo ayudar o cómo acompañar a ese sujeto singular, ¿no? A ese sujeto distinto, ¿no? Para que tenga una vida mejor, ¿no? Y me encantó como lo decía porque lo decía de una manera muy llana, muy sencilla, ¿no? Pero justamente da cuenta, bueno, de lo que es lo fundamental, ¿no? De tener una mejor vida, ¿no? Y por eso es que estamos hablando de estas cuestiones. Decía también Jorge en esta entrevista que no es solo una discusión teórica, ¿no? Es hacer la vida un poquito más llevadera, ¿no? Totalmente. De eso se trata, por lo menos yo pienso que el psicoanálisis se trata de eso, que cada uno pueda, digamos, siempre negociando con la realidad, obviamente, digamos, con que no todo lo que uno quiere se puede, pero que uno pueda llevar su vida lo más cerca que se pueda de hacia donde la quiere llevar, ¿no? Si vos estás parado en, volvamos ahora a uno de los puntos donde arrancamos, ¿no? Si vos como psicoanalista crees que ese pibe gay en realidad está renegando de la castración, ¿no? Si crees que ser gay implica que no acepta la castración, digamos, tu horizonte clínico ¿cuál va a ser, lógicamente? Llevarlo a que acepte la castración, o sea, que se haga heterosexual, no lo vas a ayudar, vas a seguir reproduciendo el mismo sistema del cual el pibe padece, pero lo peor de todo es que si ese pibe está en transferencia con vos y por ahí no te manda la mierda y por ahí va a estar un tiempo porque además él también va a querer ser heterosexual posiblemente porque es tan incómodo ser gay en determinadas condiciones, digo, ahora hay como islitas en el mundo en que no es así, pero son islitas, o sea, es muy poco los lugares en el mundo donde de verdad no es un problema. sabes que hace poco, bueno, digo hace poco ya del año pasado, increíble como pasa el tiempo, ¿no? pero de los primeros episodios que tuve fue con Ana María Fernández, es una psicoanalista argentina, que es grupalista, que es una grosa, que es una grosa y ella también es analista institucional y bueno, ella mencionaba cosas que eran muy cercanas a lo que estás mencionando hoy, a lo que estás compartiendo hoy en este podcast, Jorge, y ella decía que bueno, que se trata justamente de pensar cuáles son los efectores, ¿no? de poder, ¿no? y ella decía que bueno, que el psicoanálisis se puede convertir en un dispositivo de control más si es que no pensamos estas cuestiones, estamos totalmente de acuerdo con Ana María, pero absolutamente, mira, te voy a decir una cosa que tú, que ilustra más para la gente que esté escuchando, ¿no? Una vez estaba en un conversatorio y dijeron algo que, digamos, que es verdad, pero es una verdad que oculta, digamos, hablando de lo silenciado que vos nombraste, ¿no? Decían, volvimos a las famosas fórmulas de la asexuación que a mí, digamos, la verdad que no me inspiran demasiado, pero no importa, pero, y se volvió a decir, bueno, pero hombre, mujer son significantes y que cada uno se puede inscribir de un lado o de otro las fórmulas independientemente de la anatomía, cosa que no es que no sea verdad, ¿no? Para mí el problema es lo que no es lo que se dice, sino lo que no se dice, porque dicho así parecería ser que da lo mismo, que te inscribís de un lado a otro y da lo mismo, es una cuestión de libertad individual o del deseo del sujeto, que también lo es, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, pero lo que pasa es que si te inscribís de un, digamos, si te inscribís de un lado, te pueden cagar a trompadas en la calle y si te inscribís del otro no va a suceder. Entonces no es lo mismo, no es simétrico, no es igual. A lo cual, y este es el punto al que quería decirte, a lo cual me respondieron, pero ese no es un problema del psicoanálisis si te cagan a trompadas en la calle. La verdad que ahí me enojé muchísimo porque, o sea, porque obviamente no digo que como en tantos psicoanalistas tenemos que ir a militar por la causa de las sexualidades disidentes, aunque si lo hacemos también me parece muy bien, pero no es como psicoanalistas, como ciudadanos o como por decisión. Pero, pero si nos olvidamos que esa persona que viene a nuestra consulta, que viene, que está en análisis con nosotros y si es una chica lesbiana está sujeta a una violencia que si fuera una chica hétero no estaría sujeta, olvidarse de eso me parece que que cierra la escucha, que no permite escuchar de dónde está hablando ese sujeto. O sea, es desde el lenguaje, pero por eso uso la metáfora en el libro y sigo convencido de eso, que el lenguaje siempre está inmerso en relaciones de poder y eso no es algo que yo creo que en un psicoanálisis se tenga que, se pueda de verdad obviar. Claro, y es un poco esto de, bueno, darle un lugar a la dimensión política, ¿no? De la subjetividad que, bueno, como bien decías tú también en esta conversación, ¿no? Que tuviste con Matías, decías que, bueno, tenemos que delimitar lo que no es parte de nuestro campo de análisis de lo intrasíquico, ¿no? Pero que igual debe ser considerado al momento del análisis, ¿no? Porque si no terminamos psicologizando lo político. Exactamente, eso que dije sigo pensando exactamente igual. Si creemos, claro, si creemos que, porque no es el campo de acción nuestra, no nos importa que a alguien lo puedan cagar a trompadas por su orientación sexual, digamos, me parece que vamos a terminar psicologizando, vamos a terminar pensando que si ese muchacho está un poco paranoico es porque está paranoico. No, no está paranoico, puede ser objeto de violencia, no es lo mismo. Claro, pero es como, como de alguna manera piensa Janine Pouillet o pensaba Janine Pouillet que tiene que ver justamente con cómo se van superponiendo, ¿no? Los distintos registros de análisis porque podemos de alguna manera ir analizando, bueno, en simultáneo distintos aspectos, ¿no? Una cosa es lo que pasa, digamos, a nivel intrasíquico y a lo mejor si es que existen ansiedades paranoides o qué, ahí habría que ver, pero bueno, habría que de pronto quizás ponerlas en suspenso porque a lo mejor eso que llamamos ansiedades paranoides coincide con algo que es de lo real, ¿no? Justamente puede ser un sujeto que efectivamente le pueden caer a palo, ¿no? Por decir poco, ¿no? Por decir poco. Ahora, hemos hablado mucho del tema del poder, ¿no? Y me parece muy relevante porque, bueno, son cuestiones que, de las que poco se ocupa el psicoanálisis, tú y muchos otros, ¿no? Se han ido preocupando por eso, ¿no? Como por ir creando de alguna manera, bueno, otras teorías, ¿no? Que permitan de alguna manera llevarnos a pensar otras cuestiones de la subjetividad que son relevantes, ¿no? Instituyendo un poquito eso, ¿no? Yo pienso que en ese sentido tu libro es un libro instituyente, ¿no? Dentro del psicoanálisis. Justamente por eso, porque pienso que le da un valor justamente a algo que llama René Louró que es el inconsciente estatal, yo diría, ¿no? Que tiene que ver justamente con el registro de los sociopolíticos, ¿no? Y te quería preguntar algo, bueno, para quienes nos escuchan, René Louró, un psicoanalista francés, analista institucional, él escribió un libro muy citado que se llama El análisis institucional, en donde habla de estas cuestiones, ¿no? Y también publicó otro libro que se llama El estado y lo inconsciente, ¿no? Y en donde él plantea la idea de que cada cierto tiempo, ¿no? Retorna algo de lo reprimido, pero no lo reprimido en el sentido clásico freudiano, que retorna, digamos, la sexualidad infantil, ¿no? O algo de lo infantil, que retorna, digamos, algo de lo instituido, que retorna lo conservador, y por eso es que él habla del inconsciente estatal, retorna algo conservador que de alguna manera viene como que aplanar algún movimiento instituyente, algo distinto que se esté quizás generando, produciendo, ¿no? Entonces, claro, por eso es que de alguna manera, independientemente de que estemos hablando de los 80, de los 90, del 2000 o del 2020, siempre va a aparecer algo de eso, ¿no? Coexiste, digamos, el imaginario social efectivo, como dice Castoriadis, el imaginario social radical, ¿no? Coexiste lo instituido y lo instituyente van a estar en permanente tensión, ¿no? Independientemente de que vayan transformándose de alguna manera, pues, la subjetividad a propósito, pues, desde los tiempos, ¿no? Pero yo te quería preguntar algo más específico, justamente a propósito del poder, ¿no? Del tema del poder, Jorge, y que tiene que ver con, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los dispositivos de control que operan al interior del mundo gay también? Ya no pensando necesariamente, digamos, en lo que sucede entre el mundo hétero, ¿no? Y entre lo patriarcal y el mundo gay, que es un poco lo que hemos ido hablando, sino al interior del mundo gay operan también dispositivos de control justamente por aquello que tú mencionabas, ¿no? Como que en esa entrevista como que decías algo así como, bueno, el poder está en todos lados, ¿no? Ahí donde hay sujetos van a haber relaciones de poder, ¿no? Y es esperado que pase porque no podemos escapar de eso, ¿no? Y por eso es que es muy importante pensar cómo se distribuye el poder al interior de los vínculos porque puede pasar que sin darnos cuenta, a veces nos damos cuenta de manera grotesca cuando, bueno, se hace manifiesto de forma feroz, ¿no? La simetría de poder, pero hay veces que la simetría de poder pasa de manera muy imperceptible, muy invisible, ¿no? Entonces de manera muy sutil y que aún así, a propósito de que pasa de manera sutil, que se deja colar, como dicen en el Caribe, se deja colar o pasa piola, dirían en Chile, pasa piola y una persona queda de alguna manera subordinada, ¿no? A la otra. Y eso puede pasar tanto en el mundo gay como en el mundo hétero. Entonces te quería preguntar por los mecanismos de poder que están presentes al interior, digamos, del mundo gay o pudiésemos hablar en un sentido más amplio, ¿no? De la comunidad sexodiversa. Partiría de una... Decir, mirá, si yo tuviera que resumir mucho, 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 como se me ocurre hoy, ¿no? Lo que traté de... El fondo, lo que quiero transmitir en el libro es esto que a mí me parece es muy importante. No es que hay sujetos que después entran en relaciones de poder. O, dicho en otro caso, ahora sí, como dialogando críticamente con el lacanismo. No somos solo sujetos del lenguaje. O sea, lo que somos como sujetos se cocina en relaciones de poder. No hay otra alternativa. El día que nacemos, o sea, ya de antes del nacimiento, el día que nacemos ya estamos en relaciones de poder. Así es. Primero en esa relación de poder básica de consecuencias tan gigantes, tan enormes, que es que dependemos de un adulto para sobrevivir. O sea, básicamente ya arrancamos en una relación de poder sumamente importante. pero además ese adulto a su vez vive en un mundo de relaciones de poder. Y eso va a estar presente desde la primera mamada que tomemos, o la mamadera o lo que sea. Siempre estamos en relaciones de poder. Segundo, me parece también muy importante, no es que es malo, no es que el poder es malo o bueno. O sea, eso es inevitable. Pensar en un mundo sin relaciones de poder es una estupidez en mi opinión. O sea, no va a haber un mundo sin relaciones de poder. para hacer este podcast vos necesitaste, digamos, como puedes decir, acumular cierto poder y para que te escuchen necesitas hacer mecanismos que hagan que tu mensaje llegue. O sea, el juego de poder no es algo de lo cual, no solamente que no podemos escapar, porque si decimos así pensamos que quisiéramos escapar. A lo mejor lo que queremos escapar es de las consecuencias que las tiene, por supuesto, malas, opresivas, qué sé yo. Además de otro tema que no vamos a entrar hoy que es súper interesante que es la erotización de las relaciones de poder, pero que es un temazo. Ahora, obviamente lo que decíamos, lo que decís vos es, vamos a decir, en los mundos gays, qué sé yo, como decíamos antes, no es que hay uno, no es tan poco unitario como el mundo hetero, pero obviamente ahí se reproducen las relaciones de poder del mismo modo. Mirá, justo ese texto que te decía, de Leo Bersani, marcaba esto, cómo dentro del mundo gay ser activo garpa, o sea, garpa en acá en Argentina vale más que ser pasivo. Con una complicación que esta yo te la digo así como psicoanalista, que posiblemente esté erotizado eso. O sea, posiblemente, uno desde el punto de vista yoico, uno siempre quiere estar del lado valioso, pero habría que ver del lado del goce cuál es el lado más atractivo. Eso es un tema que no está tan claro. Pero sí, vos sabés que yo incluso tengo escuchado gente gay que me ha dicho y tiene razón que estoy harta de la homonorma. O sea, homologando, digamos, como obviamente en el colectivo gay también está la norma de lo que es ser un buen gay, de qué cosas así, de qué, bueno, esto es más, garpa más ser activo, digamos, hay determinados lugares a los que hay que ir, hay determinada música, eso sí, pero eso a su vez también tiene que ver con algo que lo cual tampoco creo que nos lo saquemos de encima, que vamos a decirlo de este modo, ningún sujeto se funda a sí mismo. O sea, un sujeto es un caso por caso, pero ese caso por caso se forja en un mundo de generalidades, digamos, nadie parte de cero, siempre partimos de modelos y de discursos y de legalidades a partir de las cuales somos sujetos, porque uno no es sujeto por fuera de eso. El otro día pensaba en esta cosa porque, digamos, si bien yo entiendo y estoy de acuerdo con la idea del caso por caso, pero suele ser la carta que se usa en cierto psicoanálisis para despolitizar todo, o sea, para decir, bueno, pero esto es caso por caso, entonces, toda la discusión supuestamente se acaba ahí, pero para mí no es tan simple y pensaba en este hecho tan simple, pero interesante, no sé si a veces lo pensaste, yo lo pensé, me ocurrió hace poco, si todos somos tan singulares, ¿sí? ¿Por qué hay tan pocos nombres? No es que cada uno tiene un nombre, sí, cada uno tiene un nombre, pero, viste, hay muchos Jorge, hay muchos Nelson, hay pocos nombres en el stock, ¿por qué? Porque somos singulares, pero no tanto, porque siempre están esas identificaciones. Siempre estamos referidos a otros. Estamos referidos a algo, claro, exactamente. Ahí sí, digamos, me siento súper en deuda con Lacan, con su idea, si bien yo la modifico un poco, agregándole el tema a las relaciones de poder, pero esta idea de que el sujeto se funda a partir del otro, que es la, digamos, la manera, digamos, otra manera de decir lo que dije hace un rato, ¿no? Que el sujeto no se funda a sí mismo, porque se funda a partir del otro, claro. Claro, bueno, la idea también de sujeto sujetado al otro, ¿no? Que también es como de manera... Lo que pasa es que eso tiene enormes consecuencias, Nelson, tiene enormes consecuencias, que el sujeto se funde a partir del otro. Se funda, dije se funde, a veces se funde, pero sí, se funda. Se funde, se funde también. A veces se puede fundir también. ¿Sabes qué, Jorge, has mencionado Lacan? Y bueno, para quienes nos escuchan Lacan, bueno, una persona que de alguna manera, bueno, también es clave dentro del psicoanálisis, de alguna manera, no, es importantísimo dentro del psicoanálisis. Debe ser después de Freud el más importante, seguramente, ¿no? Después del Freud, mucho lo que... De eso, ¿no? De acuerdo, creo que es el más importante. Eso lo quiere decir que tenés que coincidir en todo, pero ninguno tuvo un impacto tan grande después de Freud. Claro, y bueno, obviamente ya esto, por supuesto, a propósito de las transferencias, cada quien tendrá sus transferencias con distintos autores, ¿no? Pero sí, de todas maneras, Lacan, una persona que aportó muchísimo, ¿no? Al psicoanálisis, es una relectura, ¿no? De Freud, y a partir de allí repensó muchas cosas relacionadas, pues, con el tema justamente de la asexuación, el goce, etcétera, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, Jorge, por cómo fue, de alguna manera, digamos, ese camino, cómo iniciaste todo este camino con el psicoanálisis, o quizás hay algo anterior, ¿no? ¿Cómo partió con la psicología y cómo llegaste al psicoanálisis? Ah, mira, bueno, yo, y mi relación al psicoanálisis empezó como analizante, ¿no? Como analista, o sea, yo empecé, digamos, yendo a analistas, y ahí me gustó mucho ese, bueno, digamos, esa experiencia de hablar de ese modo que uno solo habla en análisis, ¿no? Que es la asociación libre, que es algo, cuando uno logra asociar libremente, porque asociar libremente, yo me acuerdo exactamente el día que me di cuenta de lo que era asociar libremente, fue una revelación, y cuando, no era hablar mucho o hablar de cualquier cosa, cuando era romper los nexos lógicos, cuando me di cuenta de eso, este, los nexos lógicos conscientes, digamos, ¿no? Intencionales. Así que yo arranqué así, arranqué con la experiencia y con sentir que eso había sido tan, tan aliviante para mí, tan, tan un antes y un después que quise reproducir eso, digamos, quise hacer eso mismo, y ahí fue que yo empecé a estudiar de psicología y ahí, bueno, empecé en la UBA y así fue el inicio, fui, o sea, empecé por el, yo creo que es el lado que estoy contento que haya sido así, no haber empezado por la teoría, sino haber empezado por la palabra, hablándome, ya que estamos en el podcast, la palabra y el círculo, con la palabra. Exactamente, claro. Ahora, así arranqué. Así arrancaste, y claro, bueno, quizás a propósito, bueno, de lo que ha sido tu investigación, yo pienso que, bueno, tú eres una persona que, yo no te he leído mucho, voy a, voy a, quiero leerte más, espero tener tiempo en este 2021, esto es parte de mis deseos, ¿no? Poder leer un poquito más. Creo que todos tenemos, todos deseamos tener más tiempo para leer, suele suceder, sí. Sí, y, pero, fíjate que, claro, te quería, bueno, decir algo, ¿no? Como relacionado justamente con esto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hay psicoanalistas que están del lado, digamos, de la reproducción, ¿no? De un saber que está de alguna manera legitimado, validado, sellado por los maestros, ¿no? Y repiten luego frases, etcétera, y desde allí piensan, y hay otros psicoanalistas que son más innovadores, ¿no? Que se atreven un poquito a pensar otras cuestiones, ¿no? Que inventan, ¿no? Y yo pienso que tú estás de ese lado, ¿no? Y que justamente desde allí es que te has podido de alguna manera, bueno, situar, ¿no? En otro lugar y también pensaba eso, como que no te has quedado, digamos, en la crítica, ¿no? Del psicoanálisis, sino que también al mismo tiempo te has preocupado por producir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece eso muy admirable y te felicito por eso porque no todos lo logran, ¿no? No todos lo logran y mira que en realidad hay miles de analistas, muchos, pero muchísimos, ¿no? Y justamente una de las cosas que en estos días hablaba con mi grupo clínico, ¿no? En el que participo era acerca de eso, ¿no? De, de cómo hemos visto que muchas cosas están como pensando en el psicoanálisis latinoamericano, ¿no? De cómo muchas cosas en el psicoanálisis latinoamericano se están moviendo, ¿no? Y que muchas veces desde acá, desde Latinoamérica, sí, como que terminamos viendo hacia afuera, ¿no? Como que si en otros continentes donde tienen, digamos, la última palabra, ¿no? Y en Latinoamérica están sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? con las teorías, con la práctica, bueno, en los encuentros, en los congresos, y también esto que estamos teniendo ahora, ¿no? Esta posibilidad de tener otros espacios de difusión y de aterrizar un poquito saliéndonos de la academia y del mundo acartonado, ¿no? Que de pronto está prefabricado y es el que está validado, ¿no? Entonces, a mí me parece genial que una persona como tú, digamos, que con el recorrido que tiene, sea, digamos, tan plástico, ¿no? Y que se permita, ¿no? Estar en un medio como este, ¿no? Compartiendo con un desconocido, porque de alguna manera soy un desconocido, porque nos conocemos un poco por las redes, pero primera vez que conversamos, ¿no? Nos estamos conociendo en esta conversación. Entonces, a mí me parece que esto es importantísimo para mantener el psicoanálisis vivo. La plasticidad... Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, me encanta que, digamos, cómo lo planteas, o sea, sí. Y yo te diría claro porque, digamos, ¿y por qué estoy acá? Digamos, absolutamente por decisión y por placer y porque creo que esto, esto que estamos haciendo, este podcast está mucho más vivo que muchos espacios formales del psicoanálisis. Mira, no sé. El tema es por dónde pasa la vida, no por dónde pasa el prestigio, para mí. Mira qué interesante. ¿Por dónde pasa la vida? Yo creo que por ahí va a ir el título de este episodio, después ver cuál va a ser el nombre, pero yo creo que va por eso, por ese lado, ¿no? con lo que te vas a decir. Viste esa frase, esas cosas que te quedan, ¿no? Yo tengo mucha admiración por Marcel Proust, él escribe increíble, de hecho, además es alguien muy particular, porque de hecho escribió una novela, pero son siete tomos, o sea, es una novela que es como una capilla sextina, digamos, es como un gran fresco, que toda la novela se llama A la búsqueda del tiempo perdido, ¿sí? Y era alguien, era alguien, viste, al igual que, bueno, como todo buen escritor, digamos, te iba a decir, al igual que Borges, porque Borges es alguien también que yo amo muchísimo, era alguien muy de las letras, ¿sí? Esa gente que conoce a fondo la literatura, ¿sí? De hecho, él, uno de los libros anteriores que publicó, que no era una novela, era una parodia de muchos escritores franceses, o sea, imagínate cómo tenés que conocer a los escritores para escribir en el estilo de tal, 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 ¿no? Hacer textos en el estilo del otro. Y en un momento estaba con Anatole Franz, que era otro escritor, que era muy, que Freud apreciaba mucho, y obviamente te lo voy a parafrasear, no me acuerdo las palabras exactas de Anatole Franz, pero sí me acuerdo exactamente la respuesta de Proust, ¿no? Porque Anatole Franz le dice, bueno, para usted, Marcel, que ama las cuestiones del espíritu, y Marcel le dice, te lo voy a decir primero en francés y después lo traduzco, dice, no, j'aime la vie et le mouvement, dice, no, yo amo la vida y el movimiento. Y yo te diría que, que sí, que creo que si Proust era tan gran escritor, no era solo porque amaba las letras, era también porque amaba la vida y el movimiento. Claro, ahora, Jorge, quizás volviendo un poquito a esta idea, ¿no? Del psicoanálisis en Latinoamérica, ¿no? De la vida y del movimiento, quería como preguntarte un poco desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que crees que está como pendiente, ¿no? Pensando como en las tareas que está pendiente del psicoanálisis o los desafíos pendientes del psicoanálisis. Claro, creo que la pregunta un poco me supera porque es tan amplio el campo del psicoanálisis y lo que está pendiente donde, te diría, en lo que llega, digamos, del tumulto de que es el psicoanálisis y yo creo que lo, yo lo que siento más pendiente, pero por ahí, ojo, por ahí también ahí influye mis propias expectativas, seguramente influyen porque no hay manera de hablar por fuera de eso, pero yo creo que lo que más pendiente está es el diálogo con los feminismos y las disidencias sexuales. me parece que para mí es el punto clave en este momento donde el psicoanálisis puede abrirse a renovarse. Mira, incluso hablando de esto que vos decías, me acuerdo que una vez yo estuve, me acuerdo, si estuve en la fundación de una, ¿cómo se dice? de una institución psicoanalítica y la institución se había propuesto, viste que una institución, obviamente, en cualquier institución en la que esté, no es que uno comparte todo, porque si vos vas a buscar a que compartas todo, no estás en ninguna, porque, ¿no? Y la institución esta promovía, cosa que yo no estaba de acuerdo, un retorno a la CAN, o sea, odio los retornos, o sea, y me acuerdo que yo en mi discurso de ese día de inauguración que hablé, dije que yo realmente me parece que yo miraría más hacia el futuro que hacia el pasado, y que yo no tenía miedo de la muerte del psicoanálisis, que si teníamos que morir para que renazca otra cosa, muramos nomás, o sea, que lo peor era seguir viviendo como momias, que si hacía falta morir, habría que morir, no habría problema, el tema es seguir vivos, o sea, la paradoja es esta, ¿no? Lo importante es seguir vivos, si tiene que morir cierta forma de pensar, digamos, la respeto, no amo tanto ningún dogma. Con tal de no convertirnos en momias, ¿no? Lo importante es no convertirse en momias. Para mí sí. Por supuesto. Ahora, quizás ahora sí, como cerrando este episodio, Jorge, fíjate que, bueno, sí, este episodio, este episodio, no, este podcast se llama La Palabra y el Vínculo justamente para rendir tributo a las personas que son significativas, ¿no? Si tuvieses que pensar en unas personas significativas para ti, ¿quiénes te vendrían a la mente? ¿Significativas en el sentido de como analista, como persona, como que lo estamos definiendo? ¿Como tú quieras? ¿Como analista y como persona? Bueno, primero está toda la gente cercana a mía que yo quiero, que no las, digamos, obviamente son las más importantes. O sea, los amores en el sentido más amplio de la palabra son los más importantes, lejos, olvídate. Después, personas significativas. Mira, yo desde muy chico, diálogo con muertos y ausentes. O sea, diálogo mucho con muertos y ausentes. Y que hayan tenido una influencia importante en mi forma de pensar, bueno, por ejemplo, Borges me marcó muchísimo, creo que lo tengo metido en el ADN. Creo que, obviamente, también Proust fue un descubrimiento tremendo. Bueno, de chico, yo desde adolescente quería ser Beethoven. Lástima que no tengo, o sea, me parezco que soy sordo, pero no sordo como Beethoven, pero tengo mucho, digamos, tengo mucha conexión con cierta música y me influyó mucho tanto Beethoven, tuve mucha, mucha admiración, tengo mucha admiración por Beethoven y por Wagner, que además de que como artistas me parecen pero descomunales, me dieron como cierto modelo de como decirte, como de al menos aspirar, uno no necesariamente lo logra, pero aspirar a metas importantes, eso influyeron. Lo mismo Miguel Ángel, que además que me fascina su arte, tiene algo en común con Beethoven y con Wagner, son gente que, yo estoy lejísimos de eso, pero son como faros para mí, que se animaron a soñar en grande, grande y a realizarlo, no solamente a soñar en grande, grande y a realizarlo. después mi conexión con Freud fue rara, porque era, fue una conexión de adolescente muy angustiado y muy asustado que buscaba respuestas y un día se enteró que un tal Sigmund Freud por ahí podía dar alguna respuesta y fue ambiguo, o sea, encontré y no encontré respuesta en Freud, quedó ahí en una zona rara. Digamos, con Freud es alguien que, yo tengo mucha admiración por el estilo de escritura de Freud y por la manera de pensar, no sé si hubiese sido amigo de Freud, por ejemplo, hubiese tenido una relación cordial, digamos, pero no tengo la intimidad que sí me generan los que te nombré antes, que me generan una relación como de más intimidad. Después sí creo que hubiese tenido una fabulosa relación con Foucault, me parece que me hubiese llevado de 10 y creo que hubiese sido un gran amigo, o sea, no sé si hubiese sido gran amigo mío, pero a mí me hubiese gustado ser un gran amigo de él, él era muy fanático de Mahler, que es otro músico que yo admiro y que disfruto mucho y parece ser que él se juntaba con gente en su departamento y se drogaban y se dedicaban a escuchar Mahler, hubiese amado estar en ese contexto de LCD y Mahler, me hubiese encantado, quién más, no quiero ser injusto dejar gente que admiro mucho afuera, Batai, es alguien que marcó mucho mi forma de pensar también, digamos, me cambió mucho la cabeza, también, aunque no lo leí tanto, pero me hizo una revolución interesante mental, fue Levi Strauss, Lacan toda mi vida, lo amé y lo, toda mi vida, mentira, pues lo conocí en determinado momento, ¿no? pero Lacan lo amé y lo amo y lo odio, hay una canción de, no sé si la conocés de Charlie García que dice así, te amo, te odio, dame más, bueno, no sé si dame más ya a esta altura, pero me fascina, me fascina, me parece alguien que tiene, ¿sabes una de las cosas que más le admiro a Lacan, pero que más le admiro, es el manejo del idioma que tiene, me parece increíble que una persona pueda hablar con esa riqueza de vocabulario de sintaxis, eso realmente te muestra como muchas otras cosas, ¿no? pero te muestra que era una persona muy especial, claramente, y después si vamos a hablar de vínculos personales, digamos, de gente con la que me haya formado acá, ahí hay un punto de mi vida que es muy importante, esto creo que no lo hablé nunca públicamente, pero yo he sido, he vivido casi toda mi vida en una situación económica muy precaria, con lo cual siempre mi formación fue en el resto de tiempo que me quedaba de sostener la vida, que me era bastante complejo y me llevaba muchas horas, o sea, no te puedo contar esa historia de gente que se formó, digamos, relajado y tranquilo y que tuvo tiempo, no, esa no es mi historia, fue bastante distinta, pero, pero la persona que, digamos, de los vínculos personales que tuve, la que más influyó en mi manera era de pensar el psicoanálisis, Norberto Rabinovich, con él encontré un lacaniano con el cual podía pensar, porque me pasaba muchas veces con los lacanianos, me pasa, que hablan una especie de idioma que yo no entiendo y que cuanto más pregunto entiendo menos y con él me pasó que podía acordar o desacordar, o sea, podía no estar de acuerdo porque, digamos, él tiene un discurso que podés estar de acuerdo o no, pero que me parece súper coherente y además tiene una manera, yo lo siento una persona con mucha ética y te diría que en un filo muy importante de cómo él piensa, el goce, lo siento, muy afín a cómo yo siento el psicoanálisis. Entonces, digamos, de las influencias formativas es la más importante que tuve acá en Buenos Aires. Tantas personas que has mencionado y bueno, y qué importante, bueno, traerlos, ¿no? A propósito, esto que tú decías de que nadie se genera solo, estamos ahí compartiendo o estás allí compartiendo con nosotros, bueno, las múltiples influencias que has tenido y que te han ayudado, pues, y que te han acompañado, ¿no? En el pensamiento, ¿no? Absolutamente, son como amigos que uno tiene, digamos, muchos de ellos ni siquiera hubiese tenido oportunidad de conocerlos, claro, la verdad que tuve la alegría de conocerlo personalmente de los que nombré, excepto Norberto, obviamente, es a Borges, que sí estuve algunas veces con él y que siempre fue absolutamente una persona increíblemente divina y estoy feliz de que además, digamos, de lo más importante que es lo que transmiten sus escritos de haber tenido esos momentos de encuentro, los demás no, obviamente. ¡Ay, qué privilegio además! Ahora, pensando un poco, Jorge, en tus deseos para este 2021, mira que el 2020 ha sido o fue un año muy pesado, ¿no? Un año de mucho cambio, de mucha incertidumbre, un año bastante raro, pensando un poco en lo que viene, ¿no? Un poco, pues, en tus expectativas, ¿cuáles son tus deseos para este 2021? Bueno, primero, o sea, primero de todo, obviamente, que se termine esta pandemia y que no deje demasiadas secuelas negativas, es más, hasta que deje algunas positivas, que espero que sí, pero ese es el, obviamente, es el primer deseo, que esto se termine, por favor, creo que es un deseo que no es muy original. Obviamente, y hay otro que viene adosado a eso, que es que se pueda volver a viajar, tengo tantas ganas de poder, de moverme, de, bueno, por ejemplo, el 2020 yo tenía ganas, tenía idea de ir a Chile, ¿no? O sea, obviamente, no pudo ser, o sea, que el 2021 pueda ir a Chile, eventualmente, quiero ir a México, donde tengo invitación y tengo mucha gente que quiero conocer, quiero volver a Roma, que es un lugar que amo mucho y que pensaba, este año hubiese ido a Roma, quiero volver a Roma, por favor, y bueno, así, poder viajar y me gustaría dos cosas, mira, que en el 2021, además, ya que está griego, digamos, por si hay alguna damadrina que quiera escuchar mi deseo, yo tengo una especie de objeto transicional, lo llamo así, que es una especie de, una especie, no, un escritor que, que yo inventé, que se llama Nicolás Riveros, que, que quiero que el año que viene salga su libro, que está, ya lo terminé de dar forma y ahora quiero que se publique. O sea, en el 2021, o en el 2021. sí, en el ahora de cuando este podcast aparezca, en el año que estaremos en ese momento, ese sería uno, y la verdad que me encantaría poder, pues te digo, después del libro, y no me quejo, cero, está buenísimo, pero fue como un vértigo de, de presentaciones y de diálogos, que estuvo genial, pero me gustaría poder, viste, como dicen en inglés, move on, viste, ir hacia adelante, y por ejemplo, me gustaría tener la capacidad y el tiempo de avanzar en esta línea que te dije, ¿no? De poder pensar qué efectos tiene la heteronorma sobre los vínculos. Eso me encantaría, me gustaría poder escribir algo sobre eso. Veremos si me da la capacidad y el tiempo y, como se dice, y, la inspiración, y la energía, y la inspiración, tal cual. Bueno, y, ojalá que, sí, para, para, bueno, leerlo, porque, por supuesto, es un tema que me interesa, porque estoy muy metido en el tema, digamos, vincular, y, bueno, seguramente, pues, va a ser como una especie de segunda parte de esto que has ido escribiendo, desarrollando, en el equipo. Sí, vinculado a algo que vos, en el momento, no lo dijiste específicamente, pero se conecta, que es empezar, porque esto es una tarea, o te imaginarás, este, inacabable, pero desde el psicoanálisis pensar la erótica gay como si, digamos, la erótica gay, pensar si hay una erótica específicamente gay o no. Eso me resultaría muy interesante. Muy interesante. Bueno, Jorge, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por haber estado en el podcast de La Palabra y el Vínculo, fue una conversación genial, bueno, y además que me siento honrado, porque, bueno, conversé directamente con un autor que, bueno, que es de relevancia en este tiempo, me parece que eres un, eres un psicoanalista de vanguardia, ¿no? Así que, bueno, muy contento de verdad de que hayas sido uno de los invitados de este programa, ¿no? Y que, bueno, que estés hacia el cierre de esta primera temporada, así que, de alguna manera, yo diría que estamos cerrando con broche de oro, ¿no? Quería quizás ahora más bien devolverte la palabra y no sé si querías decir algo para despedirnos. Mira, te voy a decir exactamente lo que decía Borges cuando le decían algo como lo que decís vos, ¿sabes qué decía él? ¿Qué decía? Él decía, usted exagera. No, yo me siento súper feliz, te agradezco un montón, además tengo mucho cariño por Chile, tengo mucha gente muy querida en Chile, así que me encanta participar de algo que, cuya sed está allá, aunque por suerte, y esta creo que sí es una de las ventajas que nos ha dado mucho la pandemia, entender que el mundo es mucho más chico de lo que creíamos. Contento, muy feliz de haber participado. El gusto es mío y bueno, de esta manera damos cierre a nuestro nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao. La Palabra y el Vínculo La Palabra y el Vínculo La Palabra y el Vínculo La Palabra y el Vínculo